Buenas tardes para todos y para todas hoy en el día internacional de las mujeres 8 de marzo saludamos a todas nuestras mujeres ancestras mayoras tras la feminidad de las mujeres que durante todas nuestras luchas a lo largo de nuestra espiral de la vida hemos vivido muchas situaciones es importante para nosotros reconocer este día no como un día normal sino como un día conmemorativo y de reivindicación para todos y todas agradecerles por todo ese ejercicio que hacen dentro de la organización dentro de sus familias de la importancia que ustedes tienen para la sociedad de todo el ejercicio que desarrollan aquí dentro de la AICE por apoyar cada uno de esos procesos a todas las mujeres indígenas y no indígenas pues les darles un feliz día Desde la Asociación Indígena del Cauca y seguiremos un día Rosa Elvira, Alejandra y soy Juliana Soy la niña que subir se fue